Bueno, ahí. No, ¿qué hice? ¿Qué hice? No, no. Hola chicos, acá está tu Daman. Estamos en un nuevo video para el canal y esta vez estamos en Terraria. Y han pasado muchas cosas, muchas, algunas. Y, como dirían por ahí, se vienen cositas. Así que, single player, new personaje. Y nada, sí, exactamente, nueva serie. O al menos la intentaré, vamos a ver qué pasa. Entonces, nombre Tutto. Luego se lo cambiaré, pero en este momento no le puedo colocar Tutto Amal porque ya tengo un personaje con ese nombre. Y nada, está. Clásico porque, pues, la verdad es que nunca, nunca me lo he llegado a pasar aquí. Y la verdad es que perder más que monedas es, no anda. Siempre me ha gustado este, pero por estética usaré este. Y ya está, voy a colocar, dejame un momentico para que coloque lo que siempre coloco y ya está. Hace demasiado tiempo que no hago un video. Wait, aquí, nombre, serie. Ya está, fin. Journey Classic Expert. Vamos a colocar experto. Nombre, serie. Tamaño, pequeño, porque voy a estar solo. Y corrupción random, en realidad. Create. Y bueno, como iba diciendo, llevo mucho tiempo sin hacer un video comentado. Es decir, no grabar aparte la voz y aparte el video y luego juntarlo en la edición, sino que hablar mientras se va jugando, básicamente. Pero, nada es nada, llevo mucho tiempo sin hacerlo, así que vamos a ver qué pasa. ¿Dónde está? Aquí quedó. Bien, vamos. Y nada, pues aquí estamos con el amiguito guía de siempre, de toda la vida. Y pues nada, lo básico. Al final, es que Terraria al inicio siempre es muy, a mi gusto, un poco aburrido, sinceramente. Y nada, esta es la 1.449, aunque en teoría está próxima a salir la 1.4.5. Que trae un montón de cosas, así que espero que luego pueda simplemente pasar el mapa de aquí a allá y seguir, pero en la 1.5. 1.4.5, bueno, esa me imagina. Espero, porque si no va a tener problemas y nada. Ya hace un tiempo atrás intenté hacer una serie Terraria, que llegó como, ¿qué? 4 episodios y ya está. Pero en mi defensa, bueno, el cambio, así que puede haber, es que el computador tenía un computador un poco más, como podrían decir, humilde. Entonces era tedioso grabar y jugar a la vez, ya que se va a lag, obviamente. Pero, ahora no, así que vamos a ver. Y de hecho tengo los gráficos del Terraria, a ver, es Terraria, así que debería correr a gráficos altos, ultra, todo y bien. Pero pues sí, lo tengo alto así y ya está. El conejito, no, maté una ardilla, iba a ser una rata. Y se me olvidaba que estamos en modo experto, así que estos bichos están un poco más complejos de lo que pensaba yo. Ya que llevo mucho tiempo jugando básicamente en modo creativo, básicamente. Y pues nada. A ver si no me muero con unos pinches hellames al minuto 1. ¡No! Vamos de nuevo, segundo round. Igual tengo la pantalla muy grande y... ¡Coñío! Y no me gusta... Ah, bueno, sí, o sea, es más seguro, así. O sea, sí, más seguro. Y no me gusta tenerlo sin zoom porque se ve muy chiquito todo. Porque es una pantalla de televisor, más bien, en realidad. Es un televisor, estoy viendo ya. En fin. Y ya está, vamos a ver, vamos a ver. Lo primero voy a obviamente conseguir maderita, que se supone que ya lo hice. No recuerdo en dónde era el punto de spam para la casa, así que... La voy a jugar a hacerlo por acá mismo. Y ya está. Aquí una cajita de cartón. Pau, pop, 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 pop. Yo creo que por ahí de altura, un conejito, un conejito. No te quieres venir conmigo, conejito. Métete conejo, rápido. Métete. ¡No! ¡Hijude! Ahora, ahora, ya está. Y pues el piso también porque si no, pues no vamos a poder vivir acá. Bueno, el guía no va a poder vivir acá. Y pues nada, la idea sería pasarse el juego y ya está. Y bueno, también podría llegar a servir como, entre comillas, guía para iniciar en el terroirio. Ay, Dios mío, acabo de matar a otro conejo. Esto sí era un conejo. Ya que, pues, a ver, en su mayoría podría afirmar que todo el mundo que ha jugado terraria ha jugado a Minecraft. Quizá no todos los que han jugado a Minecraft ha jugado a terraria, pero sí todo el mundo que ha jugado a Minecraft ha jugado a terraria. Que no, 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 al revés. Todo el mundo que ha jugado a terraria ha jugado a Minecraft. Entonces, ¿qué pasa? Que en el Minecraft uno dice, aquí pues... O sea, técnicamente sí, hay una mini mesa de crafteo que tú tienes dentro de tu inventario en Minecraft. Pero acá no es igual. Aquí, para hacer todos tus crafteos, tienes que hacer la mesa de crafteo. Y ya está, pues, está la mesita. Que la mesita sí la puedes hacer sin nada, con tus manitas y ya está. Dios, me van a terminar matando uno de estos bichos. No, qué estrés. Igual es que abrí esta parte porque para la puerta. De hecho, la voy a hacer de una vez. Que la puerta la ponemos y ya está. Entonces, ahora, ¿qué me falta para que esta casita sea habitable? Una silla. Luz. Que no tengo antorchas. Ya mismo la hago acá. Bueno, acá a la izquierda está todas las crafteos o le da ese en el martillito. Y te desplega así como ventanitas de todos los crafteos. Y en este caso voy a hacer unas pinches antorchas. Y solo ni toda una como tal. Pero no me deja poner ahora. Y le falta una pared, un fondo, pues. Que, bueno, es un poco... Pero sí, básicamente, para que la casa sea habitable, para los NPCs y para tú mismo, tiene que tener eso. Y, pues, con este cosito... Bueno, no dije dónde estaba. Bueno, acá a la derecha, en la casita housing, está este icono de interrogación. Y puedes cliquear. Y dice que a esta habitación le falta una pared para ser habitable. Entonces, simplemente le ponemos la pared para colocarlos así con ese cuadrito amarillo. Simplemente presiona en control y ya, pues, sale ese cosito amarillo. Para colocarlo prácticamente automático. Y ahora sí que sí. Debe tener habitable. Dice the housing is suitable. Y ya está. Ahora sí podemos poner el bicho acá. Y listo. No hubo nuevo logro. Y nada. Ah. En realidad no me acuerdo qué más hacer. Obviamente... Ah, bueno. De hecho. Entre las primeras cosas que se deberían hacer es... Es ir a explorar los alrededores cercanos para encontrar ciertos cofres. De la superficie. Que son buenos al principio. Tienen un buen loot para iniciar. Igual no sé si aquí alcanza a llegar, pero... Bueno, se ve que no. Pero es posible que por acá abajo haya algo. Y solo tengo una antorcha. Ah, míralo. Acá está. Un cofrecito. Y esto es útil al inicio. Obviamente es basura, pero... Al inicio es útil, ¿vale? Y también me voy a llevar el cofre. Para guardar cositas y no gastar hierro. Y voy a hacer un par de antorchas más porque me quedé sin ellas. Y bueno, acá inicia una mini que vea. Ah, mira otro cofre. Muy bien. O sea, bueno. Nunca había jugado el terraria así. Y es que mirad el agua. Tiene sus... Como... Ondas. Que no sé. Es una banda. Pero bueno. A ver si. Otro cofrecito con un... Dicho esto de dardos de escupir... No me acuerdo como se llama. Semillas. Y ya está. Pues tampoco es muy útil. Bueno, a ver. Al inicio sí, pero necesito semillas. Y no creo que no tengo. Bueno, tengo una. Pero bueno. No, coño. A ver. ¿Cómo te explico, muchacho? Morite. Coño, coño, coño. No. Dios. Bueno, en fin. Y como estamos en modo... Que solo pierdo monedas. Pues en realidad no es tan importante morir. Y ahora sí. Bueno, la idea es que dure capítulos de que... Por ahí 10, 12 minutos. 12, 12, 12. 12, 12, 12, 15. Y ya saben, no sé. Pero bueno. Y obviamente deberé seguir entre huellas. Con los shorts. Pero bueno. Las cosas del... Ay, Dios. ¿Qué canciones son los slimes? Entre las cosas de... Del cofre está este... Climbing Clongs. Creo que debería ponerlo en español incluso. Pero bueno. Me gusta en inglés para... Praticar en inglés. Y pues nada. Esto simplemente es para escalar. Y ya está. Pues de hecho es bastante bueno. Porque uno pues... Es así. Bueno. Sí, sí. Para escalar. Tal cual. Y si te vas cayendo. Pues te pegas a la pared. Y listo. Ya no hay mucho más. Verga. Eso de tirarse hacia la nada. Es como picar hacia abajo. Así que... No lo ven. Pero bueno. Aquí hay otro cofrecito. Que vamos a sacar. Saquear. Y este... Bueno. A ver. Eso. Esto cosito. Está bien. Pero... Detecta enemigos cerca. Así que no sé. O sea. Está bien. Pero hasta ahí. Y acá a la derecha. Debajo del mapa. No salen los enemigos cercanos. Que hay dos. Pero pues... No me interesaba mucho eso. Aunque a futuro. Es parte de un ítem. Importante. Bueno. Grande. Uno de los más grandes. Esto. Y tengo. Ah bueno. Algo importante para las cuevas. Es esta cuerda. La rope. Rope. Y pues nada. Ya que no tenemos como subir y bajar. Y cosas así. Pues es útil. Y acabo de quitar una cosita bonita. Pero bueno. Ni modo. Quería mostrarla. En fin. Por acá. Por acá. Creo que debería picar este. Este hierro. Pero iron. Bueno. Creo que iron es hierro. Lo bueno. Eh. Sino que está debajo del agua. Y como que perecita. Pero bueno. Igual acá no es como el Minecraft. Y ahora por cierto. Bueno aquí. Creo un espacio para respirar. Y ya está. No tengo que ir hasta arriba. Y ya nada. Truquitos. Truquitos. Y como sería. Terraria técnico. Aquí hay rubí. Pero. Ah no. Amatista. Se ve rojo. Bueno. Ahora. Ahora. Y creo que esto es una cueva de arañas. Bueno. Cerca. Y aquí hay más. Coño. Me va a morir. Me va a morir. No. No. No tengo de ahí. Oxígeno. Necesito oxígeno. Necesito oxígeno. Espérame. Ahora. 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 Bien. Bien. Listo. ¿Ves? Y así es como se utiliza el oxígeno aquí de este. Y seguimos picando. Va a terminar muriendo otra vez con este. Y yo paso. Creo que es el mismo. Bueno. No. Bueno. Quizás sí. Bueno entonces no sé cómo salir de acá. No sé cómo salir de acá. Ay Dios. Esto. Sí. No sé cómo salir de acá. A ver. Puedo colocar bloquecitos acá en el agua. Para ir como subiendo escalerita. Pero me preocupa este coso. Ahora me quedé sin el aire aire aire. A ver cómo salgo acá. Aquí yo creo que puedo salir y. Si se va a la chata. Para la chata. Vaya. Y con el número 6. No. Ese no era. No. Dios. Era el 6 y puse el 7. Dios. En fin. Y esto es el día a día enterraría. Muriendo básicamente. Y pues ya se hizo de noche. Así que creo que no debería salir de mucho. Pero vamos a cazar unos bichos. Ah bueno. Y. De hecho es buenísimo esta arma. La escupidora de. Escupidora. La que escupe semillas. Porque pues. Ajá. Distancia. El problema es que vienen varios bichos. Y. Y ahora sí es un problema. Ah. Creo que voy a hacerme la espada de madera. Y la armadura de madera. Y todo demás. Dios. Se me olvidan las cosas eh. Bueno. Vamos a esa. Y bueno. Algo que no. No. A ver si puedo entrar a la casa sin que me maten. Y listo. Entonces una cosa importante que se me olvidó. Es que tenía que hacer. Entre comillas. Eh. Una armadura. Entonces ya está. Es la. La de madera. Que ya tengo madera. Y es suficiente. Eh. Para hacerla. Y pues es algo que se. Se agradece. Tres de armadura. Y. Y de paso. Eh. La espada de madera. Que no es de esta. Que hechuza. Sino que es como. Así de. Pues así. Así pues. Y. Es más rápida creo. Bueno algo así. Y ya de paso. Podría hacerme el arco. Ya que tengo algunas flechas. Y pues para usarlas. Eh. Y nada más. Creo que ya estaría. Ahora sí. Ah bueno. Y voy a hacer una hoguera. Solo por. Por decoración. Y por iluminar. Y por. Salud. Pero bueno. Y. Salimos a morir. Porque. Se me olvidó como. Coño. Vale. Quiero mantener iluminado. Para que se vea bien. En el video no más. Pero bueno. Creo que ya aquí. Lo tengo. Lo tengo. No. Viene un conejo. Viene un conejo. Vale. No pasa nada. Es un conejo. Ahí está. Que probablemente yo lo mate. Sin querer. Eh. Conejo. Quítate. Bueno. Ahora un ojo. 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 Basta. Vamos. Vamos. Tengo el aimbot. No. La puta. Vamos. Y ahora sí. Me meto aquí a excavar. Y sacar un poquito de piedra. Esta estrella me interesa. Aunque. Por cierto. No sé. Qué. No sé cuál. Usar. Cuál modo. Un tipo. Mago. Luchador. Creo que es. Rango. Y cosas así. Pero no sé. Cuál. Tomar. La verdad. Es que yo siempre he utilizado. Una. Un poquito de todo. Y ya está. O nunca he tomado un rol. Como tal. Así que. No. Tengo ni idea. Pero bueno. Otro. Uno que me llama mucho la atención. Es el de invocador. Aunque. Siempre igual. Eh. Tienen que usar armas. De otros. Ajá. A menos de que me lo tome como reto. ¿No? Pero. Generalmente. Eh. Utilizan. Ay Dios. Utilizan mucho. Eh. Pues eso. De otras. Otras armas. De otros. Roles. Porque pues sí. Al final. Es como. Más completito así. Eh. Ahora sí. En esta mesita de crafteo. Eh. Acá. El Furnance. Y. Ahora sí que sí. El Iron Bar. Con las barras de Iron que hicimos anteriormente. Y ahora sí. El Iron Anvil. El. El. Yuke. De metal. De hierrito. Y esto que es. Iron Brick. Ah. Se pueden hacer ahora ladrillos de. De hierro. Curioso. Aunque no. Esto está bueno para construcciones futuras. Yo que sé. Eh. Y ahora. Importante. Me interesaría también hacerme con las. El gancho. El primero que hay. Pero bueno. De momento. Ah. En el pico sí o sí. Es el primero así para poder empezar a recolectar. Como a rata. Y. Después. Pues nada. Ah bueno. Ya podemos hacer esta estrellita. Y ahora tenemos uno más de mana. Aunque por ahora armas de mana. Pues supongo que no vamos a tener. Y. Nada. Pues ya no hay nada más que hacer acá. Exacto. Pues si ya me quedé sin hierro. Así que. No puedo hacer armadura. Pero. Yo porque tengo bombas. Ah ok. Ok ok. Ya tengo bombas. Así que. Debo construir casita. Para que llegue el minero. Ahí sí le podré comprar bombas. Y. Empezar a. A minar. O ir a. Por las orbes de la corrupción. O bueno. No sé que haya salido en este mapa. Ahora. Si abro. Pues me matan. Así que. Mejor lo dejo hasta acá. Con mi amiguito. Él. De hecho creo que debía haber una silla. Haber hecho una silla para mí. Para poder sentarnos los dos. Pero bueno. Ahí. No bro. Quítate. No pero ahora. Dios. Bueno ahí. No. ¿Qué hice? ¿Qué hice? No. Puta madre. Ayúdame. Ayúdame wey. Bueno al menos estos no tienen arma. Así que no tienen más rango que yo. Pero no sé cómo. Bueno a ver. Quitamos esto. Quitamos esto por un momento. Ah bueno. Ya amaneció justo. Vale. Nice. Igual. ¿Cómo así? Pero. Ay Dios esto. Ah. Ok. Bueno. Esto es un poco raro pero. Pero vale. Sirve digamos. Pero bueno. Y. Hasta aquí.